Oigan señores un momento Tengo el honor de presentarle Al embajador andino Al mensajero de los pueblos Aquel personaje ilustre Es el amigo, el señor Guaino Nació en el Perú profundo Guaino con H de hermano Cuando cantes nuestro Guaino No te avergüences hoy, amigo Brindales con mucho orgullo Aquel cantar más profundo Guaino de mis añoranzas No hay otro igual en el mundo Matos de dulce encanto Que cautivan corazón de él El Guaino No es simplemente un Guainito El Guaino es un poema Es vida Es sentimiento Un señor Guaino Pues como algunos dicen Que simplemente es un Guainito El Guaino es un poema Que imprime el alma firmemente En cuyas letras denuncian Las injusticias de los hombres Aquel que viene luchando Con las armas de la verdad Guaino con H de hermano Guaino con U de la unión Guaino con H de amigo Es el sentir de mi alma Guaino con H de hermano Guaino con U de la unión Guaino con H de hermano Guaino con H de hermano Guaino con H de hermano Es el sentir de mi alma Es el latir de mi pecho Guaino con H de hermano Guaino con H de hermano